Hola, hola, ¿cómo están? Quiero hablarles un poquito acerca del abuelo o abuela cacao. Aquí tengo en un vasito de greda, el abuelo o abuela cacao. Pinté este vasito hace un tiempo con la palabra kuku, que es como lo llaman los mayas, que significa sagrado sobre lo sagrado. Los mayas se dedican a lo que es el tiempo y espacio. Dicen que el cacao es una de las medicinas que uno puede conectar con eso, con el tiempo y el espacio del día en que se toma. En este día, en este presente, quiero comunicarles que lo sagrado que es para mí esta medicina y me ha ayudado a integrar muchísimas, muchísimas ideas, caminos. Me ha aperturado varios sueños, me ha ayudado a comprenderlos, a aceptarlos con ternura, a perdonar. Aceptar las cosas que no puedo cambiar y las que sí, motivarme, inspirarme para hacerlas cada día mejor. Es una medicina que parece bien suave. Y cuando está rezada, intencionada, con otras hierbitas, con otro lahüen, puede ser bien poderosa. Yo no todas las ceremonias preparo el cacao igual y podemos jugar, hacer muchos preparados herbales distintos. Hay personas que le echan mamacocas, hoja de coca, tabaco, merken, ají, hongos. Hay distintas preparaciones, más el contenido sigue siendo el mismo, pero también la alquimia de para qué sirve o de qué se quiere sanar va cambiando. A mí me gusta mucho ponerle matico, por ejemplo, que ayuda mucho a abrir el corazón y sellar también, cicatrizar esas heridas. Entonces ahí se hace un trabajo profundo de integración de todo lo emocional. El cacao abre la visión hacia una percepción de la vida que quizás no habíamos visto antes, no habíamos percibido. Y es el amor incondicional al que siempre volvemos. Es ese afecto por todo, ese sentido primal que tenemos todos los seres por el amor a la vida. te devuelve esa forma de amar, te devuelve esa forma de vivir. Te enseña una vez más que somos uno, te recuerda esa unidad. A veces me he apartado mucho, a veces me he juntado con mucha gente y también me he perdido. El cacao te devuelve esa forma, ese equilibrio perfecto entre tu individualidad, tu esencia y el compartir, el buen vivir. Cada día, cada espacio es especial para consagrar cacao. Y lo lindo es que en cada sorbo puedes pedir un sueño y manifestarlo dentro de tu cuerpo. Somos esa alquimia, somos ese rezo y también podemos ofrendarnos a nosotros en nuestro cuerpo para poder a través de la nutrición ser mejor persona, ser mejor humano, ser humana. El cacao, desde mi experiencia, cuando fui a la selva de Ecuador, me dijeron que hace más de 5.000 años el cacao crece ahí y luego lo tomaron en el norte, los olmecas, los mayas y varios pueblos. Y quise ir a esa raíz, ¿no? De donde nació, de donde se gestó, de donde creció por primera vez la semilla. Meditando con el árbol, pude descubrir toda la sabiduría que porta, incluso más que solo tomarlo, que rezarle así. Conectar con el árbol fue maravilloso y fue lindo poder también identificar que crecía al lado, ¿no? Crece al lado el maíz, el plátano, cosas que hemos comido toda la vida, que nos hemos nutrido. Crece también la yuca, donde ellos también preparan chicha de yuca. Y ellos no tienen tanta tradición. La vida indígena es simple. Y todo en la vida es simple, al final. Entonces, ¿qué nos puede enseñar una vaina de cacao? ¿Qué nos puede enseñar una semilla? Y es conservar el sentido de comunidad. De que somos parte de ese árbol, todos juntos. Y que cada casita puede ser una mazorca, cada casita puede ser una vaina de cacao. Tiene un proceso de maduración de cuatro colores. De verde, rojo, morado, hasta que llega el color oro, dorado. Y ahí alcanza el punto donde puede ser cosechado, cosechada esta vaina de cacao, que representa a la familia, que representa la comunión, la unión de muchos sueños, de muchas intenciones, de muchas ideas creadas y también contenidas en un fruto. A través de esa semilla podemos realizar el cacao y también podemos comer el fruto crudo, que también es delicioso. Al final, cada vez que sintamos que necesitamos cacao es porque necesitamos esa nutrición de la familia, es porque necesitamos ese amor incondicional que nos recuerden, ese amor, que podamos sentir esa ternura, más allá de los límites, más allá de la fuerza que podamos tener, más allá del ego. Ser en esencia y poder compartir desde desde un universo que el cuerpo está en armonía, nutrido, con vitaminas, con minerales, se siente en paz y puede entregarse al juego, a la alegría, al goce, al placer. Bueno, te dejo invitado, invitada a las ceremonias próximas que vamos a tener en la quinta región. Van a ser acompañadas con humos sagrados, sabonación andina, medicinas del territorio, cada ceremonia tiene una preparación distinta, canalizada para el momento presente desde ese día y también haciendo relación con el quimaya del día y la fase lunar. Es toda una quimia porque también lleva aguitas de todos los territorios que he transitado y y bueno, también música en vivo, sonoterapia, viaje sonoro, meditación, algunos ejercicios de teatro, danza ritual y también conversatorios y profundización, integración de procesos emocionales, incluye catarsis y bueno, te invito a disfrutar de esta experiencia del amor incondicional a través de la forma líquida de esta alquimia hermosa oscura que es el cacao que es el cacao. y preservar la familia. Gracias.